Si eres amante del mundo de Apple y eres usuario del ecosistema HomeKit, entonces el sensor inteligente para puerta y ventana Bosch Smart será el que deberás agregar a tu ecosistema domótico. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que hayan comprado este producto en el link que te dejo en la descripción. Además, si entras al link que te dejo en la descripción, podrás ver este producto en oferta. Este sensor te notifica de cualquier evento que ocurra con la apertura o cierre de tu puerta y ventana y te envía dicha notificación a tu teléfono mediante la red Wi-Fi de tu casa. La aplicación que deberás instalar es Bosch Smart Home, disponible para Android e iOS de forma gratuita. Desde la app, puedes ver el historial de todos los eventos registrados por tu sensor. Así mismo, puedes estar al tanto de todo lo que pasa en tu puerta y ventana gracias al asistente virtual Siri de Apple y conectarlo con otros dispositivos inteligentes para ampliar las funcionalidades. Por ejemplo, es posible apagar o bajar la intensidad de algún calefactor o radiador cuando el sensor detecte que una ventana se haya abierto. Con esto, evitas gastar energía innecesariamente y te ahorras un dinero considerable. Es importante resaltar y tener muy en cuenta que para realizar un correcto funcionamiento del sensor, es necesario instalar un hub o centralita y el mismo no se incluye en el paquete. Si ya posees dicho hub, entonces no será necesario que compres otro adicional. Con dicho hub, puedes controlar muchos dispositivos que integran la Bosch Smart Home y conectarlos todos para una experiencia domótica muy gratificante. El diseño del sensor es elegante, de color blanco y de un tamaño pequeño. Asimismo, la carga es a través de pila alcalina y, que gracias a la tecnología de bajo consumo, su durabilidad será considerable. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un link en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.